Hasta como información. Te quiero, Pachao. Porque hay tres cosas en la vida que es fundamental. La salud mental, la salud física y la salud financiera. Oye esta, Denise. El estrés y la presión te matan. Pero eso te lleva a tener problemas en el cuerpo. Y la salud financiera eso no existe. Pero la salud mental o la salud física te lleva a tu captar el dinero. Porque tú eres un ente productivo. Conclusión, si tú no cuidas tu mente, así como se lastima el brazo o una piel. Debo confesarlo públicamente. Yo voy al psiquiatra. Oh, yo sí. Me vi afectado cuando pidió Gonzalo. Me vi en el hoyo. Un abusador, psicólogo, psiquiatra del Centro Médico Dominicano. A la denuncia pública, Fernando Tavera. Psiquiatra quería matarme. Este señor me dio una patilla que yo andaba así zombie en Nueva York mirando los edificios. Y yo dije, Dios, pero esto no puede ser. Yo no estoy bien. Y como a las tres dosis de mi peña. Dije, ve, yo soy un hombre curioso. Cristian Dichan. Fui donde un amigo mío, psiquiatra, llamamos Miguel Hernández en Nueva York. Le dije, mírame, este hombre me ha dado. No, pero ese hombre quería matarte. Entonces me hacen un tics para evaluarme. Saqué 900.9 puntos. Salí bien. Le dije, tú has querido matar a tu mamá. Tú odias a un hermano tuyo. Lo pasé en 100. Fernando Taveras. Psiquiatra en Nueva York del Centro Médico Dominicano. Cuando usted lo vea por ahí, dígale asesino. Quería matarme. Me dio una dosis para que yo me muriera. Yo andaba así en Nueva York, así. Miguel Hernández me salvó la vida. Estamos en Pegatigana con el Pachani, Caury de la Mota, asume. Mira esa dosis, ¿verdad? Combinada con esos fuetazos naturales que hay que darse en ese Times Square de Nueva York. De aquello que sabemos que ya es legal, tú te ibas a morir en tres días más. No, no, no. Espérate que yo llego androgado a la mega. ¿Tú no sabías esa? Esa es nueva. Vení. Yo llego androgado a la mega. Porque yo dejo el vehículo dos esquinas antes de la emisora. Y yo me pongo de que a orar. Y yo llego inhalando esta vaina de marihuana. Y cuando yo llego, yo digo a los muchachos. ¿Qué es lo que le pasa al Pachani? No, no, siénteme. Estoy como tonto. Mira, tú comienzas a oír la voz mal y tanto. No, 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 no. Que yo digo, ¿y qué es esto? Ni Cauli, qué placer poder compartir contigo. Te amo. Qué bueno de tener. Gracias, gracias. La verdad es que me encanta. Está divertido aquí hoy. Está gozado. Esos señores que voy a aplicar. Arriba y adelante con Ni Cauli y la voz. Me voy a aplicar para que de vez en cuando me inviten los sábados a trabajar aquí. Porque la verdad es que tú haces una gran labor en la comunicación. Entretienes, informas, educas. ¡Eh, maestro! Esto es un parque, abusadores. Le abres la oportunidad a mucha gente. Espérate. Que este artista dice que se saca una vaina. No, aquí no. No, no, no. Espérate. Aquí no. ¿Eh? No, no. No, por favor, no. No, no. Estamos claros, ¿verdad? Estamos claros. Hay niños. No, no, por favor, se me saca una cosa. Cuidado, aquí no. Aquí hay niños, familia. Pues mira, Pachá. Nuestra amistad de más de 25 años la honro. Y es cierto, yo no le debo la carrera al Pachá. Se la debo a Dios. Pero el Pachá ha sido un hermano que me ha llevado a grandes escenarios en Nueva York. Y ese cariño y ese amor que me tiene la gente justamente que vengo de Nueva York esta semana. Yo pienso que tú tienes gran responsabilidad de ello porque me llevabas a animar contigo. ¿Te acuerdas cuando la Mega hicimos una animación y el dueño de la Mega quería contratarme? Y tú me dijiste, mira, ahí está como Alarcón o no sé quién que quiera hablar contigo. Y yo le digo al Pachá, no, no, yo no me quiero ir de República Dominicana. Así que tenemos mucha historia. Y quiero agradecer el hecho de que en cada emprendimiento y en cada acción que hago tengo esta puerta abierta. Y es precisamente por eso que vengo a hablar con ustedes, porque en tantos años, seis años y pico, casi siete, en la política exterior del país, en la diplomacia, se me quedó muy claro que a los dominicanos hay que abrirle espacios para que conozcan otras culturas, para que puedan viajar con propósito. Pero además, la importancia de que podamos trascender. No es solamente República Dominicana, media isla, 448 mil kilómetros cuadrados que tenemos en el planeta. El planeta es rico, es abundante, es maravilloso y ahora estamos viajando a destinos sumamente exóticos y de lujo. Eso te iba a decir, señores. Indiscutiblemente mencionar el nombre de Nicaldo y la Mota es hablar de la comunicación. Un aplauso fuerte para este... ¡Bravo! Un aplauso arriba y adelante los pantalones que hablan diplomática por más de seis años en nuestro país. Pero ahora está como empresaria. Háblame de Dubái. Ven acá, por favor, al final, vamos a tomar a través de mis redes sociales que la gente me diga si quiere que yo vuelva a pagar la deuda. Porque hay gente que está pidiéndome, rogándome que Nicaldo y paga su deuda. Mira, oye lo que les voy a decir. Dubái, gracias amor, por darme la oportunidad. Dubái es un destino que es la puerta grande de los Emiratos Árabes. Que por si la gente no lo sabe, son siete. Y que Dubái no es su capital, sino Abu Dhabi. Entonces, estamos haciendo junto a mi gente querida de Da Belba Tours, una amiga de muchos años, le estamos abriendo la oportunidad a que mucha gente pueda viajar a este destino. Y a otros destinos, pero nos vamos, ya nos fuimos en Semana Santa, estábamos viendo ahí fotos, estábamos viendo de cómo me convertí casi en árabe, allá en Dubái. Y fuimos en Semana Santa y dimos una gozada tremenda. Pues volvemos, porque la gente nos lo pidió. Sobre todo la gente que está en Nueva York y Estados Unidos, los que están aquí también, salimos desde Nueva York. El próximo 21 de octubre, ahí estoy yo en el desierto y todo. El 21 de octubre al 28. Y es una excursión con mi gente querida de Da Belba Tours durante ocho días, con todo pago, con todo incluido, las excursiones y demás. Y usted puede llamar en este momento o mandarme un DM por mi Instagram, que por cierto estoy live ahora, arroba Nicauli de la Mota. Usted me dice, Nicauli, dame más datos, dame más especificaciones, voy contigo para Dubái del 21 al 28. Esa persona, esa persona, Cristian Nechand, Denise Peña, que están haciendo esa actividad, son gente inteligente. Porque eligen a una figura que tiene nombre. Por ejemplo, Nicauli viene aquí, que no fuera Nicauli de la Mota, anunciar esa actividad mínimo 100 mil pesos. Por tres minutos, es lo que yo vendo como programa. Pero si es Nicauli, ella es jefa, lo que ella quiere y que no dé nada. Tú ves lo que es saber elegir y tomar buenas decisiones, ya ahí se están ahorrando un mineral. Pero no solamente hoy, es que yo voy a pasar ese comercial 700 veces en el programa diario, en el del sábado, porque Nicauli es una figura de respeto. Pero además, porque hacemos algo bueno por el país, o sea, no te estoy promoviendo un viaje ya. Es un viaje con propósito, en el que a la gente le ponemos cultura, le ponemos los lugares más importantes, el hotel, el único siete estrellas del mundo, la torre más grande del mundo. O sea, todo es cultural y yo voy con la gente. O sea, que no lo estoy viendo como un negocio ni un viaje simple, sino como un con todo y un conglomerado de darle educación y además diversión a la gente con propósito. Así que, Paduaico Nicauli. Hablemos de los precios, que eso es importante. Veo que en 2000 y algo, ¿hay algún acuerdo para la gente que no lo tenga completo? Gracias. Mira, el viaje completo cuesta $2,695. Usted se monta con nosotros, incluye pasaje aéreo en Emirates, que es la línea número uno. Incluye todas las noches en un hotel cinco estrellas, todas las excursiones, la comida, la cena. Bueno, toda esa chulería de Dubái. Usted está, lo agarramos en el aeropuerto, usted nos da un centavo más y lo traemos al aeropuerto. Obviamente, si usted quiere votar, si comprase ropa y otra cosa, porque ahí está el mall más grande del mundo, con 1300 tiendas en Dubái, pues entonces ya eso es aparte. Bueno, Nicauli, reiterar la invitación en contacto para que la gente se vaya planificando para esta, entiéndase, excursión. Y de paso, añadirle o enlazar la pregunta, Nicauli, esta tendencia del dominicano viajando a Dubái. La primera vez que yo escuché a una persona dentro del marco del negocio fue a Toysicross. Y me dijo, Pachate, quiero llevar a Dubái para que viva la experiencia. ¿La gente está loca con Dubái, Nicauli? Bueno, lo que pasa es que Dubái es un sitio sumamente seguro. Ahí nunca te van a saltar, nunca te van a hacer nada. Pero es un país orientado al 100% al turismo, donde no es nada caro, es sumamente barato. Y aparte, la cultura es muy friendly, es muy de amigos. Si usted quiere viajar con nosotros, no tiene que tener todo el dinero. Tiene financiamiento. Eso me gustó, financiamiento. Exacto, pero si usted dice que me vio aquí, en el programa del Pachá, vamos a quitarle. A este precio, 100 dólares. Solamente si usted dice, pégate y gana con el Pachá, le quitamos 100 dólares. Tú le dices a la gente, Denise, dale a la campanita, suscríbete, comenta. Ni comentan, ni le dan a la campanita. No le den nada. No, el dominicano es todo lo contrario. Pero yo le presenté a un amigo mío, le dije, ¿a qué mujerón que llegó a la mega, que tú tienes que ver eso? Uy, Pachá, por respeto, esa vaina. A la semana se la estaba comiendo. Y yo después me enteré. Y dice el amiguito mío del vacilón, me falta mucho para aprender, Pachacita. Y es verdad, que yo sigo siendo inocente y noble. No le den a ninguna maldita campanita, no le den a esa vaina. Ni comenten, ni hagan nada. No le den a esa vaina. Sí, porque la gente es una psicología inversa. Tú le dices, no le vamos a descontar nada, y llame, no le vamos a descontar nada. No pongan nada, ni llame, ni hagan nada. Ni Claudia va sola. No, yo dije que el poco ocupo, gracias. Espero el sábado aquí, todos los sábados conmigo. Vengan a coger esta luchita conmigo. Mira, oye. Si estoy en el aire de aquí allá, porque ahí me ven sacando todos los sábados. No, 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 pero si don Luis te saca, llámame, que yo soy amiga de don Luis aquí. Y él te quiere mucho. Sí, él me ama. Ese señor ha tenido... Señora, es verdad que la vida no lo sabe. ¿Qué he hecho yo por Luis García? Nada. Y ese hombre me apoyó y me acogió cuando todo el mundo me cerró las puertas. La vida no hay quien la entienda. Pero díganme ustedes qué he hecho yo por... Aunque, perdónenme. No, no, déjame echarme mi vainita ahora. Espérate. Ven acá, pa' ya. Nueva York te fue tan lindo. Espérate, voy pa' allá. Cuando yo llegué hace tres años a este canal, costaba 30 millones de dólares. Y ahora cuesta 80. Porque yo le da un sabor popular que no tenga este canal. La marca. La marca. Jorge Castillo tiene un programa igualito que mío los sábados. Y puede desnudarse y no pasa nada. En el Univision Dominicano. No hay canales grandes ni chiquitos. Univision y nada es lo mismo. ¿Qué más importante? ¿Color, visión o alofoque? Oye, ¿lo qué es la vida, Denisse? ¿Tú te oyendo, Denisse? Ven ya. Univision y nada es lo mismo. Sí. Porque yo vengo ahora y hago una vaina aquí y se reproduce y todo el mundo me ve en el celular. Pero se produce en Tele Radio América. Telemundo y no es lo mismo. Hacerte un entrevistador y de Andrés en primer impacto y hacer Tele Luna TV es lo mismo. ¿Tú te oyendo? ¿Tú te oyendo? Mira, Comedía cogiendo lucha con su canal. Tiene problema. Que por cierto, tienen el mejor programa de la noche. Quiero felicitar a René Brea. Lo único que las presentadoras no van con ese programa. No, que no van. ¿Tú no puedes hacer del pachá un pelotero? Yo no soy pelotero. Dos estrellas. Carolyn Aquino. Cuidado. Y esta niña, la mujer de Abel Martínez. No, 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 no. ¿Tú te imaginas el pachá en ese show? No saben de conmigo. Ellas no son para ese programa. Y René Brea ha dado un palo y ha transformado ese extremo extremo. Ese muchacho es brillante. Que iba enamorado de las modelos de Rimo el Sábado. René Brea anda atrás de mí que andaba. Y después imitando a Fernando Boyalona que como él canta. Sí, René. René aprendió conmigo fue. Y Jean Luis Jorge. Y ese muchacho ha hecho un trabajo. El mejor programa que tiene la televisión dominicana se llama el de la noche. Tonight, noche, no. Pero las presentadoras no van. ¿Cómo que no van? No, no van. Pero ya van todos los días. Sí, ya van todos los días, pero no. Tú ves, tú eres un palo ahí. Tú eres un palo ahí. Porque tú eres extrovertida. Tú tienes diferentes facetas. El pachá. Ellas no son de ahí. Iban a gata de cuarto. Iban a llevar artista. Y no va a pasar nada. Porque ellas no son de ahí. Adiós, pero tú sabes lo que tú tenías tu marido sentado y no sacarle recursos. Yo le digo a Caroline Aquino. Déjame a mí. Déjame a mí. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando tú te levantas? Porque yo veo que tú te vuelves loco con los pantalones y pegado del teléfono. Tú estás hablando de la mujer tuya. Sácale recursos al candidato. El mejor programa que tiene la televisión dominicana lo hizo René Brea a las 8 de la noche en Telemico. Pero las presentadoras no van. No pega. Eso es sencillo. Denise. Mira esto. José Francisco Arias, por favor. Tipo consagrado. Entre 44 décadas. No, no. Espérate. Yo creo que tú animes este programa como el pachá. Dale. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Adiós. 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 Pero eso no le quita que un destacadísimo cronista político, deportivo y comentario nadie le gana. Pero no lo mueva de ahí. Carolina Aquino, una estrella. Pero no es comediante. Esa muchachita, la esposa, una estrella, la esposa de Abel Martínez. ¿Me llaman? Naomi. Naomi. Pero no es para eso. Van hasta el cuarto. No va a pasar nada. Porque ella no. Es más, el programa salió predispuesto. La gente no hay forma. No quiere. ¿Cómo es? Comedia está cogiendo lucha. ¿Con los ratings, tú dices? Con todo. Vamos a dejar eso ahí que tenemos a Lady Invisible. Te amo. Bueno, gracias. Te amo. Mi amor tú está linda. Te amo mucho. Te adoro. Y gracias a todos ustedes. Y a la gente de Dubái. Mucha gente está viendo. Saludos para todos. Sí. Y a la gente de Dubái. ¿Por eso usted quiere ir a Dubái? Gracias. Dubái completo con Nicauli de la Mota. Vámonos. Escríbanme a arroba Nicauli de la Mota. O llame a los teléfonos que subieron en pantalla.